Hoy es el sorteo del ganador del viaje a Catar con el Kun Agüero para ver el partido del Mundial México-Argentina. Para poder participar necesitamos tener uno de estos avatares del Kuniverse que se han minteado hace poco y que se siguen minteando. De momento hay minteados 1.942 y la colección seguirá abierta hasta rellenar los 9.300 pero es que hoy teniendo uno de estos avatares que hay dos opciones o lo compráis en el mercado por ejemplo este de aquí 75 dólares o bien vais a Kuniverse Sandbox y minteáis vuestro avatar que cuesta 100 sands. Es decir, ahora mismo sería unos 63 dólares, sería lo más barato. Mintearíais uno de estos y quien sabe quizá os toca uno muy especial y así también podéis participar. Recordad que este canal es educativo, de información y sobre todo de entretenimiento. Nunca una recomendación financiera. No es así Baby Yoda. Y ahora a jugar. Ahora estamos dentro de Sandbox y como veis sale patrocinado dentro de Sandbox esta experiencia con el Kun Agüero que durará, atención, hasta el 22 de noviembre que estará abierto el Kuniverse. Después se cerrará hasta siguientes eventos dijéramos. Hay un prize pool, una bolsa de premios de hasta 500.000 sands. Estos son unos 180.000 euros más o menos durante este periodo. Así que vamos a entrar dentro del Kuniverse. Para ello es muy fácil. Tienes que tener una cuenta de Sandbox. Descargaros Sandbox tanto en Windows como en MacOS. Yo me lo he bajado en Windows. Instalar. Lo bajar a instalar. Siguiente, siguiente. Instalar. Le lleva un ratito pero bueno ya lo tenemos. Le vamos a dar Finish. Ahora sí. Ahora sí que sí. Sandbox is validating files. Como veis está actualizando los activos. No os preocupéis si lleva un tiempo. Puede pasar que se quede ahí como pillado. Pero no, el juego está trabajando de fondo. Y tendremos que entrar nuestro nombre, usuario y password. Nos logueamos. Venga, Kuniverse. 2x2, 4 parcelas. Un grande estadio con fútbol, juegos de fútbol, danza. Incluso un food track con Argentina en food. O sea, de comida argentina. Así como otras experiencias. Kun Agüero también dará la bienvenida a usuarios. Jugará en vivo, livestream, en Twitch. ¡Hombre! Hey there man. Welcome to the Q-Universe. It's good finding me to you, alright. Wow, thanks Kun. Bueno, tenéis que ir siguiendo. Ir hablando y tenéis que ir siguiendo. Le dais a la E simplemente. Vale. Hay que hacer una serie de cosas aquí. Vamos a ver. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Venga. Vale. Nos vemos. Perfecto. Una vez estamos dentro. Aquí vamos con nuestro... Bueno, ya me tengo que poner el avatar del Kun. Tengo puesto este uno que es por defecto. Porque tú te puedes poner el que quieras. Ya veis que podemos entrar igualmente. Tenéis que ir a donde hay exclamaciones. Suele haber misiones. Uh, qué bueno. Aquí está la hinchada, ¿no? La hinchada argentina, che. Con la I, inventario. Tengo que subirme mi NFT, eh. Lo tengo que decir. Aquí tiene pinta de ser para comer, ¿no? Sí. Parrri. Parrillada, ¿no? ¿Será? Parrishada de la buena. A ver si puedo... Con la S debe interactuar, ¿no? Sí, ¿ves? Vale. Resulta que hay unos critters que se han ido con sus ingredientes. Tendríamos que ir a por ellos. Ya, no te preocupes que yo te traigo los ingredientes. ¿Deben ser estos? Mira, mira. La secreta. Toma. Boom, boom, boom. Ah. Es un ingrediente. Venga, ya tenemos... Hay que encontrar cinco ingredientes. Hemos conseguido el aceite de oliva. Ah, mira, aquí están. Balón de fútbol. Critters. Aquí tienen que estar todos los ingredientes, seguro. Por aquí. Vale. Boom, boom, boom. Dos. Solo he encontrado... Mira, ahí hay otro. Tú, ladrón. Devuelve los ingredientes. Vale. Chimichurri. Ah, mira, mira, mira. Para la salsa, claro. Y esto será tomate, supongo. Tenedete. Me han chingao. Uy, qué rabia. Me estáis dando, Critters. Ahora, ahora. A esta vaya arriba no le daba bien a esto. Vale. Tenemos los ingredientes. Volvemos al foodtruck. Para arriba. vamos a jugar, a ver sí, aquí los tienes curación ah, muy bien, choripian with chimichurri, ole ah, claro, tenemos la vida arriba, ¿lo veis? al 100, y como veis nos vamos encontrando diferentes misiones dentro del cuniverse también para irnos distrayendo, vamos a explorar un poquito todo esto, aquí abajo que habrá la primera vez que entro en el cuniverse uh, la peña bailando ahí, venga ¿cuáles eran los? ahora no me acuerdo como eran los bailes uh, el campo de fútbol, la cancha con toda la hinchada ahí al fondo vamos a jugar a fútbol, a fútbol a ver, interact uh, eh, tendría que interactuar no, aquí, interact ¿no? todavía no puedo no puedo jugar, pero supongo que aquí serán los minijuegos eh, ¿qué está pasando aquí en la bola? ole, eh está guay, eh, una cancha guapa, ahí arriba la sala de prensa ojo vamos a dejar un poquito la música resolución espérate, podemos meterle más, ¿no? pista de baile ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? a ver ¿qué ha pasado, tío? uh, hierba, mate, infusión, lemon, natural no sé qué no, no, no vale, quiero probar vale, tendríamos que ir a por los ingredientes ¿y cómo será? hay que preguntarle a Vicky dónde están los ingredientes venga, me va a decir una ¿cómo se dice? un riddle adivinanzas adivinanzas dónde les gusta a las vacas bailar que no tiene ninguna cerradura y tiene 24 llaves vale, es críptico críptico, eh y así es como iríais haciendo, ¿vale? no voy a hacer todas las mini aventuritas así que chicos ya lo sabéis hoy el sorteo vamos a ver quién es el ganador y será hoy a las 11 horas española etcétera os pongo aquí los horarios exactos que los veréis ahora mismo a las 4 de hora México a las 7 en Argentina y a las 11 de la noche hora española así que sabéis atentos y muchísima suerte gracias y nos vemos en el CUNIVERSE